Hola chicos, ¿cómo están? Soy Isabela Castillo y bueno, aquí estaba recordando todos los personajes que he hecho en Nickelodeon y me encontré con Rox. Aquí estoy reviviendo todos estos tutoriales que aparte me parecen súper divertidos para ser en familia, en casa, sobre todo en estos tiempos en los que estamos viviendo. Así que bueno, ahí les dejo este tutorial y les cuento más terminando el video. Hoy vamos a arrancar con este hazlo tú mismo. Chicos, yo les voy a mostrar paso a paso cómo hacer mi volante super mega pro, o bueno, a mí me gusta llamarlo mi volante SMP. Es lo máximo, porque si quieres puedes practicar diferentes simuladores de carrera en el celular. Y la mejor parte de todo es que es súper divertido de hacer cuando estás con tus amigos o con tus hermanos o hermanas. Por favor, cuando vayan a cortar y a pegar, asegúrense de que sea con sus papás, tengan mucho cuidado. Vas a necesitar una tabla de espuma o cartón, cinta adhesiva, silicona o pegamento frío, tubo pequeño de plástico, pinturas de varios colores, lápiz, regla, cortador, algo que sirva para calcar la forma del círculo. Primero, debes marcar en la tabla de espuma o cartón la forma del volante con objetos circulares que te sirvan de guía, como por ejemplo un plato o también una tapa de olla o algo parecido. Y para el centro, utiliza el celular con el que quieres jugar para dibujar su forma. Ya luego de tener todo marcado, ahí es cuando vas a empezar a cortar. Si te resulta complicado hacer los cortes en la tabla de espuma, también puedes hacerlo con cartón. Y si no, ¡ay, pues pide ayuda! Corta una segunda forma del celular y pégala por detrás del centro del volante. Ahí es donde vas a poner el celular. En la parte de atrás del volante, coloca y pega el tubo pequeño de plástico. Ahora corta y pega la forma de la base y en esta haz un pequeño agujero donde vas a insertar el volante. Pinta la base y el volante de forma separada. No te olvides de cubrir la mesa con papel, porque si no, ¡uy! Te pueden regañar. Agrégale detalles como, no sé, botones, calcomanías, lo que tú quieras ponerle. ¡Tarán! Ya está listo para correr tu volante SMP. Bueno, chicos, cuéntenme, ¿qué les pareció el video? Bueno, yo a lo mejor, si les fuera a dar algún tip, diría que pueden pintar el timón de diferentes colores, lo pueden pintar de camuflaje también, le pudieran poner algunos stickers. Pueden hacer que el timón se vea todavía más cool. La parte más complicada para mí fue la parte de cortar, porque no soy muy buena cortando, pero no se lo digan a nadie. Y la parte más divertida fue justa de esa, fue pintar. Me encanta, me encanta pintar y bueno, ya sé que fue con spray, pero no importa. Si lo fuera a hacer, ahora creo que le agregaría otros colores, colores más copados, más divertidos. No sé, a lo mejor en rosado, puede ser. Pero bueno. Espero que lo hayan disfrutado y acuérdense, lo más cool de este tutorial es usar la imaginación. Cuando agarran ese volante, vuelen, imagínense que están en una carrera 3D. También lo pueden hacer buscando videos de carrera online. Pueden agarrar el timón y pueden hacerse la idea de que están en un volante manejando. Pero lo más importante, acuérdense, es quedarse en casa. Quédense en casa, por favor, chicos. Bueno, ya me despido de ustedes, los quiero mucho y acuérdense, hashtag Chicos Unidos.